¿Qué fue eso? Tengo mucho miedo, hermana. Detecto rastros de energía supernatural. ¿Hablas de uno de fantasma? ¿Un fantasma? Genial, ahora el castillo está inundado. Les dije que forzar la emoción saldría mal. ¡Silencio! ¡Detecto más allá! ¡Me estoy acercando! ¡Muy, esto me da mucho miedo! ¿También es el canal? ¡Los patos no usan zapatos! ¡No hay niñas historiales ni las de que pase! ¡No es tan tenebroso! Ok, iré a revisar. ¡Adelante, señorita! ¿Qué es esta? ¿Una colección de objetos tenebrosos? ¿Has escuchan niños cantando una canción? ¡Ah, me fue muy bien! No, no, no. En este contexto es tenebroso. ¡Ahhh! ¡No me fue un fantasma! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un vampiro! ¡Lo siento, pero estamos haciendo cosas sobre el fantasma! ¡Ahora no! ¡No! ¡La llamo! ¡Está bien! ¡Esta no es la que nos querría hacer! ¡No, no, no! ¡Lo siento! ¡Le quiero! ¡Oh, chistos! ¡Hacenme con un fantasma real! ¡Rehuerzos! ¡Alcondrilo, prepara tu puño, golpeador y fantasma! ¿Alcondrilo? ¿Con quién estás hablando? Alcondrilo, ¿no es el elegido desde su funeral? ¿Qué? Pero eso significa... ¿Alcondrilo era un fantasma todo el tiempo? ¡No! ¡Ayuda, el fantasma de Alcondrilo, me siga! ¿Qué? ¿Qué piquetes de aquí? ¡Váyanse aquí, estás un fantasma! ¡No, princesa, fantasma! ¿Podría guardar silencio? ¡Es mi episodio favorito! ¡Yuniquiri, basta! Alcondrilo no es un fantasma... Digo, un fantasma. ¿No lo es? ¿Pero dijiste que Alcondrilo no estaba en el equipo desde su funeral? Lo siento, en esos años nada se odio. No dije Alcondrilo, dije... ¡No! ¡No!